Hola, buenas noches, América Latina. Gracias a todos los doctores que están conectados y se están conectando. Les damos la bienvenida a una nueva sesión del grupo de Endos Buenas Notas. Les enviamos como siempre nuestros más cordiales saludos a todas las personas presentes. Mi nombre es Luis Ruiz y esta noche seré su moderador. Buenas noches, Luis. Me presento. Mi nombre es Alejandra Ossi. También seré moderadora en esta sesión. De mi parte también les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. Y bueno, la intención de estas sesiones es formar una comunidad endodóntica a lo largo de toda Latinoamérica que tiene como un objetivo en común disfrutar con pasión de la endodoncia. El tema que en esta sesión, en el tema de esta noche va a ser lesiones endoperiodontales, enfoque actual. Y va a estar a cargo del doctor Marcos Lawrence. A continuación, voy a leer su currículo. El doctor Marcos Lawrence es odontólogo de la Facultad de Odontología de La Plata, profesor universitario de la Universidad de Maimonides, especialista en endodoncia de la Universidad Maimonides, jefe de clínica de la carrera de especialización en endodoncia de la Universidad Maimonides, Buenos Aires, Argentina, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Endodoncia, periodo 2017-2019, especialista en periodoncia de la Universidad Maimonides, Buenos Aires, Argentina, docente de la especialización en periodoncia de la Universidad Maimonides de Buenos Aires, Argentina, miembro de la Sociedad Argentina de Periodontología, team leader y becario de Rotary International en la Oregon State University y en la Salem Health and Oregon Health and Science University en Estados Unidos, dictante de cursos de endodoncia y periodoncia en el país y en el extranjero, práctica privada en capital salmiento de Buenos Aires, Argentina. A todos los participantes que están en esta transmisión por Facebook, se les invita a dejar sus comentarios, dudas, preguntas y al final nosotros vamos a dar lectura de estas para que el doctor Marcos pueda responder. Doctor, sea bienvenido y comenzamos. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la presentación. Realmente un placer estar aquí junto a ustedes. Creo que está todo bien, coméntenme si la imagen se ve bien. Sí, perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias, como les decía, un honor, un placer estar aquí. Agradezco la invitación de corazón en esta noche y también les agradezco a cada uno de los participantes que tengan ganas, luego del trabajo del día martes, venir y compartir un rato con nosotros y debatir, charlar, aprender entre todos un poquito más acerca de las lesiones en los periodontales. Muy bien. Esta es la universidad en la que trabajo. Tengo el placer de realizar la actividad docente en la Universidad Maimonies. Está en el barrio de Caballito. Ahí ven una imagen del obelisco, que es el centro quizás más conocido de la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, pero el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires es el barrio de Caballito donde está el edificio de nuestra facultad. Este es el grupo con el que trabajo. Es un grupo realmente brillante, liderado por el doctor Carlos García Puente. Es este señor que viene aquí. Carlos realmente ha generado y lidera este grupo realmente brillante, donde cada uno de los docentes, precisamente, y valga la redundancia, brilla en todos los métiers y en todas las actividades que realizan. La verdad, emociona cada sesión, cada mes, compartir con esta gente. Es un placer. También tengo la oportunidad de trabajar con el doctor Hugo Romanelli, que es el titular de la carrera de periodoncia de la misma universidad. Y Hugo también es un genial director de posgrado y un muy buen amigo y colega. Excelente profesional, al igual que Carlos. Como decían los doctores, soy de Argentina y, bueno, vivo en un partido muy pequeño dentro de la provincia de Buenos Aires. Me encanta hablar de mi ciudad, que tiene 20.000 habitantes, se llama Capitán Sarmiento y es la capital nacional del turf y también la cuna donde se ha creado la bandera de nuestra provincia de Buenos Aires. Y si escuchan algún ruido, alguna cosita por ahí, son mis hijos, de tres años y medio y un año y tres meses, que andan dando vueltas porque estoy en mi casa, luego de también una jornada cansadora, pero feliz de estar aquí con ustedes y compartir, como les decía hace unos momentos. Bien, uno de los placeres que yo, o de los regalos que me hago, que me auto hago, es hablar de esta definición de salud oral. ¿Por qué? Porque creo que enlaza, une, muchas de las cosas que nosotros como odontólogos profesionales de la salud sentimos. Y esa definición dice que la salud oral es multifacética, incluye la habilidad de hablar, de sonreír, de oler, de saborear, de masticar, de tragar y de convertir un rango de emociones a través de expresiones faciales con mucha confianza y sin dolor, sin disconfort y sin ningún tipo de enfermedad en el macizo cráneo y facial. Creo que es el lugar desde donde tenemos que situarnos como profesionales de salud, desde esta muy buena definición. Soy endodoncista, como bien decían los colegas, y desde ese lugar me sitúo y me pregunto, más en un tema tan específico como las lesiones endoperidontales, como especialista en endodoncia, ¿existe una lima todopoderosa? ¿Existe realmente una técnica que permita generar y ser exitoso en todas las técnicas? ¿Existe un equipo endodóntico mecanizado hoy tan de moda? Todo terreno que nos permita generar una endodoncia satisfactoria y que perdure en la boca de la persona, del paciente. Y vamos a la periodoncia, ¿existe una dieta única? Y me pregunto si existe la técnica periodontal que puede generar todo y puede solucionar todo. Y lo mismo, la misma pregunta, si existe una técnica periodontal quirúrgica que coayude, que nos dé una mano cuando la periodoncia básica no funciona y no llega a un puerto. Bueno, realmente, doctores, papá en lugar no existe. Y es en este momento donde tenemos que tener diferentes miradas, diferentes visiones, situarnos en la endodoncia, situarnos en la periodoncia. Y me retorté a esta imagen, que es una imagen creada en la gestión de la doctora Eliana Artaza, una eximia endodoncista, una gran colega y amiga. Tuve el honor de participar como miembro de la comisión directiva de su presidencia en la Sociedad Argentina de Endodoncia. Y ese año se generó esta campaña, realmente conocida, mundialmente famosa. Y me permití tomar la idea para generar esta imagen de periodoncia también especialista en salvar dientes, porque realmente queremos salvar dientes. Esa es nuestra... Creo que es nuestra... Nos levantamos todos los días para eso. Nos quemamos la profesión odontológica, queremos salvar piezas dentales. No nos rendimos fácilmente, no tiramos la toalla fácilmente. Pero necesitamos otras especialidades, de la cirugía, de la ortodoncia, de la implantología, de la prótesis, de la operatoria dental. Tenemos que formar un equipo, no hay ningún tipo de dudas. Y este equipo nos va a llevar a formar, a tener un enfoque multidisciplinario. Así tiene que ser nuestro comienzo del recorrido en este arduo tema, que es las lesiones endoperiodontales. Las lesiones endoperio han tenido diferentes definiciones, y antes de entrar en ello, quiero que brevemente veamos los temas que vamos a tocar en estos minutos. Definiciones, vías de comunicación, factores ideológicos, diagnósticos. Vamos a hablar algo de lesiones de furcación, cómo tratarlas también, perforaciones y los tratamientos. Muy interesante. Algo de farmacología en endoperio. Me han preguntado varios colegas a lo largo de estos días respecto a qué tipo de medicación damos y si doy medicamentos cuando realizo tratamientos a lesiones endoperiodontales. Y bueno, vamos a hablar de ello. Y unos casos clínicos como para terminar la noche. Con las conclusiones del caso. Diferentes imágenes de casos de lesiones endoperiodontales. Cómo saber si son de origen endodóntico, si son de origen periodontal. Si realmente es un tema combinado. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este buen rato que vamos a compartir juntos. Más imágenes. La mayoría de las imágenes son de mi consulta dental. Por ejemplo, estas tres imágenes son tomadas de internet. Estas tres no son mías. Yo cuando ve alguna imagen que no sea de mi autoría, se las voy a comunicar. Pero bueno, esas imágenes estaban interesantes para tratar de comenzar a hacer esta introducción. Esta es una definición de lesión endoperiodontal que nos acompaña desde hace bastante tiempo. Más de 30 años. De hecho, hablé de un síndrome que involucra tanto tejidos pulpares como tejidos periodontales. Y se manifiesta con signos y síntomas. Esa es la definición que tuvimos durante muchos años. Pero en el año 2018 se encuentran grandes, prestigiosos, colegas de todo el mundo. Colegas de la Asociación Americana de Periodoncia. Colegas de la Sociedad Europea de Periodoncia. Y generan estos trabajos. Realmente, esta unión de cerebros y de ideas, este brainstorming genial, nos define nuevamente y de una forma, creo yo, muy interesante, lo que es una... o de qué manera podemos hablar de una lesión endoperiodontal. Y habla de que es una comunicación patológica entre pulpa y tejidos periodontales que puede ocurrir en forma aguda o en forma crónica. Esto es realmente interesante porque también nos va a llevar a clasificarlas de distinta manera. Hablando de clasificaciones y yendo a la prehistoria, esto es un poco en broma, pero del año 72, 50 años atrás, Simon Glick y Frank hablaban de este tipo de clasificación. Que es una clasificación realmente excelente porque habla no solamente de lo que vemos en la boca de los pacientes, en los signos de los pacientes, sino también respecto a... Habla también de tratamientos y diagnósticos. Pero se sitúa primero en las lesiones endónticas primarias, únicamente afectado el sistema pulpar, las primarias endónticas con una afectación secundaria, o sea, la generación de la lesión endoperiodontal se inicia en la pulpa y afecta al periodonto. Un tercer grupo que serían las únicamente con inicio periodontal. Y las dos últimas que son las primarias con inicio de la periodoncia con manifestación endóntica y las combinadas, que también podemos llamarlas las verdaderas. Grossman en el 88 hace una nueva clasificación habla de tres tipos de lesiones endoperio. Las lesiones que requieren únicamente tratamientos endodónticos, las que requieren únicamente tratamientos periodontales y las que requieren los tratamientos combinados. Similar, pero un enfoque distinto. Shapley-Lampley en el 99 también estos doctores lo enumeran, los clasifican de esa manera, pero terminan, fíjense, en la clasificación número 3 como lesiones combinadas verdaderas, donde hay componentes iniciáticos endodónticos y periodontales a la vez. Rosten y Simon nos brindan esta clasificación para llegar a la clasificación que nos interesa, que es la que hoy día es la que tomamos y la que me gusta tomar a mí principalmente en la especialidad, que es la del 2007 presentada en el 2018 respecto a esta unión de las dos sociedades más importantes del mundo. Y hablan de lesiones endoperiodontales con daño radicular y lesiones endoperiodontales sin daño radicular. Las lesiones endoperio con daño radicular enumeran fracturas o fisuras, perforaciones de conducto o cámara y reabsorciones radiculares externas. Y las lesiones sin daño radicular las enumeran con pacientes con periodontitis o pacientes sin periodontitis. ¿Qué problema de doctor es si la lesión endoperiodontal con daño radicular aparece en una persona que tiene periodontitis, en una periodontitis severa? La cosa realmente se complejiza y de una manera realmente importante. Este es un trabajo muy interesante de Nargisond y Malcolm Edwards. son británicos, son ingleses, es un trabajo bastante reciente. Hablando lo que ya sabemos, pero vale la pena traerlo a colación, las diferentes vías de comunicación entre pulpo periodonti y viceversa. Está siempre bueno recordarlo, nombrarlo, el foramen apical, los conductos laterales, los tubulos dentinarios, las perforaciones. O sea, aquí hablamos de puede ser algo iatrogénico o no, porque puede ser un daño iatrogénico o puede ser una falsa vía, pero también hablamos de una reabsorción o de una caries, que también puede generar una lesión endoperiodontal. Y las fracturas. Las fracturas son un problema realmente grande que tenemos. Hace unos días estaba hablando con un gran amigo, que es el doctor Carlos Adolor Prigione, que es el profesor, titulado en profesor en mérito de Mendoza, y hablamos de este tema de las fracturas y demás. El doctor creo que nos está escuchando. Aprovecho a mandarle un correo al saludo. Es un gran amigo. Estas, como decíamos, estas vías de comunicación, colegas, realmente puede ser ir y vuelta, no tenemos ninguna duda, pero varios trabajos de investigación nos hablan de que existen sistemas y hábitats en Boca. Y lugares donde microorganismos se sitúan, como la saliva, como las mucosas, materiales artificiales de las prótesis, de las prótesis, la misma superficie dental, o por qué no en el surco gingival. Y digo esto porque realmente en el surco gingival hay problemas también tremendos, como por ejemplo que se encuentre presencia del virus del COVID-19 en el surco gingival. Varios papers hablan de esto. Lo traigo también en este momento, recuerdo que varios colegas me preguntaron si íbamos a hablar de este tema de relaciones entre COVID y lesiones endoperios. En tan poco tiempo no ha habido ninguna prueba sistemática que nos diga que el COVID-19 agrava las lesiones endoperiodontales, pero si quieren bucear, investigar y entrar en PAPME en otras publicaciones mundiales van a encontrar bastante información, pero no tan concluyente respecto al problema del COVID en lesiones endoperios. Hablamos de microorganismos, hablamos de papers y realmente los papers que tomamos son de mucho tiempo atrás y también actuales, pero este muy interesante de Ron Stein y Simon del 2004 apareció en el periodo de ontopatology 2000 habla de que encontramos tres tipos de microorganismos siempre presentes, principalmente las bacterias seguidas por los virus y también por infecciones fúngicas por otros. En cuanto a las bacterias, más trabajos, más papers hablan de que todo lo que es la tecnología metagenómica va a generar mayor, vamos a encontrar mayor cantidad de bacterias presentes, pero siempre me encanta recordar este trabajo de Unar, también en el periodo de ontology pero del año 2003, donde habla de bacterias asociadas a pulpitis que se encuentran también en las lesiones endoperiodontales y bacterias asociadas a periodontitis que se encuentran en las lesiones endoperio. Llegamos a este tipo de bacterias y al complejo rojo. ¿Por qué llego al complejo rojo? Porque el complejo rojo que agrava de una manera realmente formidable el problema de la lesión endoperio en pacientes que tienen periodontitis porque fíjense estos porcentajes en el grupo rojo se encuentran lesiones en periodontitis crónica leves en un 29% en una moderada en un 33% pero aquí es el problema. Este es un tema a tratar que es la periodontitis crónica severa si encontramos este tipo de bacterias del complejo rojo en más del 80%. Hablamos de la prebotea de la gingival y de la tanierela forcitensis y el streponema dentícola. Bacterias que presentes en el surco gingival en aquellos fondos de surco con más de 6 7 milímetros con una anaerobiosis tremenda se hacen un festín y crecen y se multiplican de una manera realmente sin precedentes y el pronóstico de esas piezas y con lesiones endoperioventales se hace realmente difícil. En el año 2017 el doctor Carlos García Puente el director de nuestra carrera en Endoncia el amigo Carlos con otro grupo de docentes genera este paper presentado y acercado para que todos tengamos una relación y entendamos que el complejo rojo agrava la patogénesis de las infecciones endónticas porque permite relacionar esta microbiología también con la que se encuentra en los surcos y en todo lo que es lo que hablábamos recién referente a casos de periodontitis crónica y en los porcentajes que hablábamos entonces esta presencia del complejo rojo también complejiza y sobremanera el futuro de una pieza con una lesión endoperiodontal más trabajo de investigación realmente mucho de los papers hablan de lo difícil que es tratar y de diagnosticar a veces y de entender las lesiones endoperiodontales y poder identificar bien su agenda de sítio lógico pero no hay ningún tipo de duda que el diagnóstico es el principal camino para llegar a poder entender cada una de las patologías que se presentan en la consulta y tener chance de salvar esas piezas en cuanto a los tipos de diagnóstico clínico que tenemos empezamos obviamente con el examen visual la palpación porque no percusión movilidad hablamos siempre de la movilidad de Miller y este tipo de movilidades que ustedes lo saben muy bien los pronósticos de la presencia y mantenimiento de las piezas con estos diferentes grados obviamente que no es la misma no es un grado uno con un grado tres las radiografías perióticales pero también las radiografías panodémicas ayudan muchísimo doctores en la consulta diaria porque obviamente como su nombre nos indica nos da un panorama realmente interesante y nos permite ver si la lesión endoperio que estamos tratando es de un caso específico de origen endodóntico quizás tiene un componente periodontal un bagaje y en la mochila de ese paciente tiene un periodonto complejo entonces la panorámica nos va a ayudar obviamente que no es algo que pidamos porque a un día aquí en Argentina se sigue supongo que en buenas consultas también se sigue haciendo las heridas gráficas si piden y mucho cuando obviamente que también pedimos CVCT también lo hacemos pero en casos realmente que lo ameriten hacemos pruebas de vitalidad pulpar las pedimos las hacemos y también generamos y determinamos el trayecto de la fístula con conos esto se usa y realmente lo uso mucho realmente ayuda y con una buena radiografía ayuda muchísimo respecto a que otra manera tenemos para que nos algo que nos ayude para tener mejores chances de salvar la pieza de nuestros pacientes que tienen relación a la periodontal sin ningún tipo de duda esta tríada realmente genial que es la magnificación la iluminación y el instrumental específico para la magnificación nos permite trabajar y conocer la cirugía mínimamente invasiva porque nos permite ser menos invasivos y generar menos molestias posoperatorias a los pacientes pero podemos saber también por qué no de oncias mínimamente invasivas y también de periodoncias mínimamente invasivas y esto lo hacemos simplemente con lupas económicas con lupas un poquito más caras o lupas que se consiguen y muy fácil en el mercado de lo menos sofisticado a lo más sofisticado pero todo lo que sea magnificar aumentar las posibilidades de visión y con una buena iluminación un buen instrumental les aseguro que cambia completamente la forma en que trabajamos a todos les pasa que comenzar a magnificar es un camino de ida sin ningún tipo de dudas y ni hablar si tenemos la chance de trabajar con un microscopio óptico dental donde realmente es otra cosa es una una relación realmente diferente la que tenemos con la pieza dental y con tanto la parte interna como la externa de las piezas dentales de nuestros pacientes se sienten mimados de otra manera si podemos trabajar de esta manera de esta forma en cuanto al diagnóstico clínico pero periodontal hacemos diagnóstico visual pero trabajamos con sonda la clásica sonda Marquis 3.6 9.12 nos ayuda enormemente esto obviamente que ustedes lo saben pero siempre está buenísimo recordarlo manejamos con la sonda periodontal la profundidad de sondaje recuerden siempre que es hasta donde se frena la sonda hasta el borde de la encía eso es lo que marcamos lo que medimos el nivel de inserción también con la sonda Marquis la colocamos en surco desde donde termina la sonda hasta el límite a menos cementario la hemorragia sondaje tocamos brevemente el surco y si a los poquitos segundos salgan estamos hablando de que ya hay inflamación y es importantísimo esto como vamos a ver a continuación también chequeamos las furcaciones que lo hacemos con otro tipo de sonda como vamos a ver y las movilidades obviamente que la movilidad también es importantísimo verlo chequearlo y diagnosticarlo como estamos viendo en cuanto a la profundidad de sondaje queridos colegas obviamente que cuando hablemos de profundidad normal estamos hablando de un surco que tiene 1, 2 milímetros 3 milímetros pero ya si nos vamos más arriba más profundo 3, 4, 5, 6 mililitros y más estamos hablando de zonas de anaerobiosis como decía hoy cuando comenzaba a hablar y en ese lugar las bacterias realmente se hacen un festín y se nos dificulta mucho la accesibilidad para poder trabajar y trabajar con nuestras curetas o con nuestro instrumental de ultrasonido para poder eliminar y generar esa limpieza que tenemos que remover de nichos ecológicos para poder generar algo bueno a esa pieza dentaria el nivel de inserción que nos marca la cantidad de hueso que se ha perdido pero también si realmente trabajando cuando estamos trabajando con nuestras curetas raspamos y alisamos realmente lo hacemos en forma efectiva la morraja del sondaje como les decía si hay sangrado hay inflamación sin ningún tipo de duda pero no es un indicador de pérdida ósea si es un indicador de que si hay inflamación va a haber luego pérdida ósea entonces ya tenemos que trabajar cuando hay sangrado porque es la única manera que esto lo podemos revertir el sangrado es reversible totalmente y no como nos dicen algunos pacientes acá en el pueblo que me dicen Marcos o Marquitos como me conocen todos realmente se puede solucionar el sangrado con un buche eso es lo que a veces me dicen y precisamente nosotros tenemos que trabajar para poder solucionar esos problemas de sangrado que si pasa mayor es realmente el problema va a ser severo en cuanto a las movilidades hablamos de trauma primario cuando es un problema por ejemplo un contacto prematuro y el trauma secundario cuando ya la movilidad es importante porque además le agregamos la presencia de una periodontitis entonces las movilidades cambian cuando hay periodontitis y cuando no la hay en cuanto a las a las furcaciones y a las lesiones de furcación primero situarnos en lo que es una furca normal la furcación es el lugar donde las el espacio donde las raíces de las piezas multirradiculares se separan tiene los límites que ya obviamente que todos conocemos del grado es el piso es la zona ósea el hueso remanente las paredes laterales de las piezas el piso de la cámara pulpar tiene ciertas características anatómicas que nos van a ayudar o van a ser problemas por ejemplo problemas a la hora de tratarlos en el caso de las lesiones endopribantales más en el caso de las separaciones radiculares a mayor separación tenemos mayores problemas las proyecciones de malte son un tema también si queremos hacer regeneraciones guiadas porque no permiten hacerlas cuando hay un tronco radicular expuesto y hay mucha cantidad de tronco significa que hay mucha pérdida o sea si el paciente aparece en la consulta llega a la consulta y vemos troncos radiculares expuestos estamos hablando de que estamos en problemas y el techo de la furcación es un lugar realmente importante para chequear para entender que ahí existen salidas de conductas accesorios entonces tenemos lugares donde esas vías de comunicación entre el pulvio periodonto y viceversa nos pueden meter en problemas en cuanto a las lesiones de furcación que obviamente son las hablando de la furcación y las lesiones traumáticas bacteriales inflamatorias etcétera las clasificaciones siempre las hacemos en base y utilizando la sonda de Navers ya que las cuantificamos con ella esa sonda que permite trabajar de manera ¿me están escuchando bien? sí de manera ¿me escuchan bien doctores? creo que sí sí Marquito sí todo bien perfecto bueno muchas gracias doctores gracias porque había tocado sin querer el mute y por eso les preguntaba estas sondas de Navers permiten trabajar en forma horizontal las sondas de Marquise permiten hacerlo en modo vertical paralelo a la pieza en cambio estas sondas que son realmente muy lindas para trabajar nos permiten medir cuantificar cuánto hueso ha perdido el paciente en forma perpendicular al eje mayor de la pieza y existen los grados 1 donde la sonda de Navers casi no penetra los grados 2 donde ya hay pérdida cosa importantísima la sonda de Navers comienza a entrar a veces hasta la mitad quizás de la de la de la furcación y las zonas perdón las grado 3 donde la sonda de Navers atraviesa lado a lado la furcación y estamos hablando de una lesión ósea envolvente pero no son grandes severos en cuanto a las perforaciones ni hablar que tenemos causas hiatrogénicas obviamente que siempre eh esto es ningún colega va a hacer esto porque quiere ni porque lo busca pero eh tratamos en lo posible de entrenar a nuestros colegas y de de tomar todos los cuidados para que esto no ocurra eh hay que ir con mucho cuidado con mucha paciencia a la odontología la endodoncia la periodoncia requiere de mucha paciencia y para que no ocurra una lesión traumática de este tipo eh de una lesión hiatrogénica de este tipo eh tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar con paciencia y conociendo la anatomía eh y conociendo habiendo hecho unas buenas radiografías preoperatorias realmente tenemos que situarnos en el lugar donde estamos y no apurarnos tenemos que dar el mal el mal paso eh causas de este tipo de perforaciones hay muchas en el comienzo de 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 como se comienza a trabajar para por ejemplo eliminar una caries dental o para hacer una apertura o por qué no para eh quitar parte de guta eh con una eh fresa de gates o para agrandar el conducto con una fresa eh piso una fresa de largo o sea tenemos muchas chances de generar un problema donde no lo hay eh y también hay causas no hiatrogénicas que es un realito realmente un realo cuando nos ocupa cuando vemos estas imágenes con las reabsorciones y también con las caries dentales que nos pueden generar las hermosísimas perforaciones naturales eh este trabajo este paper de 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 Troup de Rose eh es interesantísimo porque clasifica las perforaciones esas antiguas y recientes en pequeñas grandes y varía mucho el tipo de tratamiento y el pronóstico en base a donde están ubicadas no es lo mismo una perforación coronal que una perforación apical no es igual para tratar y el pronóstico cambia completamente entonces eh en base a como les decía la localización en base a la forma y también en base al tamaño y al tiempo que está eh esta perforación situada en la en la pieza dentaria del paciente eh vayamos ahora esta parte me apasiona porque hablamos de las aperturas salvo que nosotros en la especialidad en doncia con el liderazgo de Carlos y de otros doctores como el doctor Alejandro Jaime y demás todo el equipo de trabajo de Argendo que es nuestro equipo de enseñanza eh buscamos y luchamos para que los los alumnos eh realicen aperturas con criterio eh y bueno obviamente que tenemos que ver pensar donde estamos realizando el lugar de la apertura tenemos que prestar atención a la inclinación de la pieza no perder las referencias prestar atención también a los conductos calcificados si es que aparecen y a los conductos en C donde hacemos las aperturas bueno eh históricamente las aperturas en los incisivos eh superiores e inferiores se hicieron en la zona en los superiores en la zona eh palatina y en los en los inferiores en la zona lingual hoy en nosotros cambiamos esta 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 forma de hacerlo porque pedimos por favor que se hagan en los bordes incisales porque tenemos otro otro tipo de acceso directo eh a la a la parte coronaria a la parte cervical para terminar recién después de bastante trabajo en la zona apical eh no olvidarnos de la inclinación de la pieza eh por eso es básico hacer las aperturas eh estudiando como les decía las radiografías periapicales teniendo buenas radiografías realizando buenos estudios radiográficos pero por sobre todas las cosas no hacer las aperturas sin aislar perdón aislando no tenemos que aislar tenemos que hacer las aperturas antes de aislar esta imagen es eh del doctor Raúl Saúl Sánchez de México eh entonces no perder eh de vista la inclinación de la pieza pensar dónde está esa esa zona pulpar esa cámara pulpar a la hora de realizar la apertura porque nos podemos llevar un problema y nos podemos llevar un una situación severa y le podemos regalar al paciente algo que nos vino a buscar no tenemos que perder las referencias a la hora de hacer las aperturas recordar también estos son tips eh de nuestra especialidad y esto lo dice siempre el doctor Alejandro Jaime que es eh líder también de nuestro grupo Argendo eh que realmente cuando vemos que hay calcificaciones tenemos que recordar que están eh siempre eh en dirección apical entonces tenemos que trabajar lentamente hasta con mucha paciencia para llegar a la zona apical donde seguramente eh vamos a lograr encontrar en nuestro conducto las diferentes clasificaciones de los conductos en C eh siempre vale la pena este este buen trabajo eh coreano acerca de eh la ese soy yo eh acerca de las de los conductos en C y también eh recordar que no es bueno no es bueno para nada trabajar eh a través de las de las coronas eh de las coronas fijas de las coronas metálicas de cualquier corona atravesarlas eh sino cortarlas y quitarlas para tener mayor visibilidad eh de manera tal de no correr de referencias pero también no golpear las coronas ni los trabajos eh con el bajapuente aquí en Argentina le decimos bajapuente eh ustedes lo lo deben eh chequear perfectamente bien entender de que estoy hablando porque realmente eh podemos nosotros mismos generar una fractura quizás un paciente que bruxa en esta época de cuarentena eterna de de la pandemia tremenda que todavía estamos viviendo eh habrán visto muchos casos de fracturas en eh pacientes que quizás en antes no habían tenido ningún tipo de de accidente de este tipo y sin embargo eh con la pandemia han bruxado mucho más entonces ni se les ocurre utilizar bajapuente siempre tratar de cortar eh las coronas en cuanto a los tratamientos de las lesiones endoperidontales eh la doctora eh Diana de Uruguay una gran amiga me acercó hace un tiempo este libro eh fantástico si lo pueden eh conseguir es fantástico de eh hecho en la Universidad de Tel Aviv por los doctores Tesis Nemcoski Nisan y Rosen eh nos dan un enfoque muy interesante de las lesiones endoperidontales y y realmente vale la pena ellos eh identifican dos grupos de lesiones endoperidontales lesiones patológicas endoperidontales resultantes de la enfermedad tanto de la pulpa o de periodonto y las lesiones diatrogénicas eh lo mismo que las que veníamos hablando que son resultantes por una eh una comunicación eh artificial eh accidental que se realiza en la pieza dentaria y las categorizas las clasifican en lesiones puramente endodóntica puramente periodontal o sea donde la lesión es exclusivamente endodóntica donde eh otro tipo que es la puramente periodontal y donde hay una lesión combinada y luego de esa clasificación nos lleva a hablar de los tratamientos ¿por qué? porque la lesión puramente endodóntica eh el diente eh es un diente genovital vamos a hacer la endodoncia eventualmente podemos llegar a realizar una cirugía apical si fracasa o si es necesario y no requiere tratamiento periodontal entonces muchas veces nos preguntamos si esto realmente es una lesión endoperiodontal es una lesión endodóntica en las puramente periodontales exactamente igual ¿por qué? porque aquí encontramos pérdida ósea hay cálculo eh dental presente supragingival muchas muchas veces son gingival bolsas periodontales profundas muchas veces también hay trauma cruzal pero el diente está vital entonces es una lesión endoperiodoctores quizás tenemos que hablar que es realmente una y únicamente una lesión únicamente periodontal y los tratamientos de este tipo de lesiones es terapia periodontal y si requiere porque no podemos eh llegar a buen porto no podemos eh solucionar la situación periodontal de esa de esa de esa pieza y de ese cuadrante vamos a tener que realizar una una cirugía periodontal eh terapéutica pero no tenemos que hacer la endodancia en cambio de las combinadas la cosa cambia porque aquí tenemos bolsas profundas hay gran pérdida de inserción es una patología pulpar irreversible o sea estamos hablando de una pieza eh con problemas pulpares severos hay un dolor acentuado tenemos que actuar rápidamente y está presente muchas veces en la movilidad entonces el tratamiento es primero el tratamiento endodóntico seguido por un tratamiento periodontal eh como les decía una cirugía periodontal terapéutica en caso que se necesite y el próstico es favorable desde la endodancia y desde la periodontia tiene que ver muchísimo si el paciente colabora el compliance del paciente y el tipo de paciente que elegimos para realizar este tipo de tratamientos como ya vamos a ver los tratamientos endodónticos siempre eh o sea que están dirigidos a solucionar problemas endoperiodontales cuando realmente tenemos que hacer la endodoncia lo hacemos primero nunca primero el tratamiento periodontal y después la endodoncia sino primero la endodoncia ¿por qué? eh porque guía la cicatrización porque elimina el foco infeccioso que puede eh generar y y eh continuar con problemas en esa lesión endoperiodontal y además impide eh hacer la endodoncia impide que se contaminen los los materiales que después utilizamos cuando eh o en el caso que hagamos una una regeneración por ejemplo una cirugía periodontal eh terapéutica eh y hablamos de éxito y allá del éxito quizás la tiene la endodoncia y permítame brevemente volver a a este genio de la endodoncia mundial que es Herbert Schiller eh cuando nos presentó las bases para una endodoncia exitosa que es el remodelado la desinfección y la obturación esta tría de la endodoncia exitosa porque realmente tenemos que trabajar y hacer una endodoncia un criterio una endodoncia pensada para tener éxito si nosotros no realizamos una buena endodoncia nuestro tratamiento periodontal va a fracasar o estar lesionando periodontal no va a solucionarse entonces completar y mantener estos cinco objetivos mecánicos que obviamente que se los traigo aquí a la charla para que lo recordemos que la endodoncia tiene que ser realmente muy buena manual con tratamientos mecanizados con endodoncia mecanizada hoy de moda y tan básica para nuestra consulta diaria con excelente instrumental instrumentos y equipos de última generación que nos hacen la endodoncia más segura no más rápida sino más segura y eso también está bueno que lo recordemos número uno de las cosas entonces hacer las endodoncias y con una muy pero muy buena endodoncia no existe una buena endodoncia si no hay una irrigación copiosa una irrigación que elimine absolutamente todo lo que tenemos que eliminar para poder generar luego una buena compactación de nuestro material que nos va a acompañar y va a acompañar ese diente durante muchísima cantidad de años muchísima cantidad de tiempo en cuanto a los tratamientos periodontales que están enfocados en resolver las lesiones endoperiodontales en mi caso siempre un control químico de placa bacteriana y también posterior un control mecánico en cuanto al control químico me manejo con este tipo de agentes químicos utilizo clorexidina pero también aceites esenciales esto lo uso y a diario en la práctica clínica en cuanto a la eliminación de placa supragingival y subgingival como ya hablaba de eliminación de los nichos psicológicos generan problemas y nos pueden potenciar toda la cantidad de situaciones realmente negativas que tenemos una mención endoperiodontal utilizo recomiendo y esto obviamente que es muy conocido por ustedes tanto lo que es manual utilizando curietas como todo lo que es ultrasonido y les decía que desde el punto de vista periodontal cuando veo que una lesión endoperiodontal no no se soluciona no tengo el éxito que yo por ahí espero o porque está sumado esa lesión endoperiodontal hay un componente periodontal grave del paciente por ejemplo en una periodontitis crónica nos lleva a realizar tratamientos de cirugías terapéuticas y está buenísimo este libro el Minium Tips en periodontia el doctor Hugo Romanelli que es el director de la carrera de la especialización en periodontia en la Universidad Maimonies un gran colega y amigo con el que él tenía el gusto de trabajar y es un honor haber trabajado con él y trabajar y colaborar con su equipo nos dio la buena nueva en su momento de este libro que realmente es excelente si lo pueden conseguir donde habla de técnicas realmente maravillosas para trabajar en periodontia habla de técnicas receptivas gingivales óseas y también las dentarias y las técnicas reparativas donde realizamos colgajos para solucionar estos problemas muchas veces esos colgajos sirven para acceder y poder colocar materiales sustitutos óseos para regenerar tejidos regenerar un tejido óseo regenerar todos los tejidos que nos proponemos esta imagen está tomada también del Minium Tips en periodontia del doctor Hugo Romanelli y colaboradores donde están precisamente los sustitutos óseos que usamos en nuestra consulta y también la mayoría de ustedes pueden usar injertos erógenos injertos también de hueso desmineralizado humano de hueso cadáverico humano llegamos a las regeneraciones tisulares tisulares membranas reabsorbibles ya no utilizamos más pero sí membranas reabsorbibles y por qué no las proteínas derivadas de la matriz de esmalte tan interesante el endogain de Strauman en mi caso hoy día no lo estoy usando porque en Argentina como ustedes saben y hoy lo hablamos en la introducción antes de estar en contacto con ustedes y en el streaming en el vivo de Facebook los costos en odontología aquí en Argentina se han disparado tremendamente porque estamos hablando del tercer país con mayor inflación en el mundo nuestra inflación está cerca del 80% anual es la mayor inflación en 30 años de democracia imagínense entonces trabajar con materiales importados como el endogain de Strauman es realmente imposible entonces estamos trabajando muchísimo con sustitutos más económicos sustitutos cero injertos en cuanto a las lesiones de furcación muy presentes como lesiones de endoperio en las grado 1 recuerdan que con la sonda de Navers eran esas lesiones que podíamos casi entrar en la furca ¿qué hacemos? hacemos un raspaje alisado podemos hacer una gingivictomía una dentoplastía para que el paciente pueda tener mejor acceso y sea más fácil cepillarse higienizarse en las grado 2 ya aquí actuamos con cirugías periodontales terapéuticas ya sea receptivas una buena tonalización una radictomía en el caso que sea necesario técnicas regenerativas colocando factores de crecimiento mediante la regeneración tisular equidad o con injertos óseos y en las grado 3 hacemos técnicas receptivas por el tipo de lesión envolvente donde la sonda de naves pasa a lo ganado pudiendo hacer milizaciones radictomías o hemisecciones en cuanto a las performaciones les comparto esta imagen con todos los materiales que se usaron y que usé también para sellar las mismas hoy día por el mismo problema que les digo de lo caro que está todo en precio dólar aquí en Argentina usamos muchísimo el MTA pero también usamos biodentina en los casos donde podemos y el biodentina es realmente muy bueno este trabajo de investigación este paper nos habla de lo mucho mejor es mucho mejor que el MTA en muchos aspectos llegamos si doctores a la parte que muchos me pedían de farmacología al endoperio muy similar a la que utilizo y que tipo de medicamentos le pido al paciente que tome para venir a la consulta puede ser como modo profiláctico o como modo terapéutico como profilaxis obviamente que estamos hablando de casos realmente que se necesiten casos donde tengamos que hacer una cobertura profiláctica para evitar una bacteriemia hay casos específicos también de pacientes trasplantados pacientes con problemas con neoplasias pacientes con problemas severos que requieren si o si una medicación previa dosis de ataque que pueden ser dosis fuertes una hora antes ahora vamos a ver cuáles medicamentos siempre con la supervisión del médico clínico del médico tratante de la persona yo siempre me encargo de hacer una nota bien clara solicitando que me autorice a trabajar con el paciente pero también si están de acuerdo con la medicación que yo les propongo a los pacientes es muy interesante cuando hay fiebre adenopatías y en los casos de lesiones endopriontales en pacientes que tienen periodontitis crónicas severas donde la profundidad de sondaje nos encontramos con un surco de más de 7 milímetros y en los casos de periodontitis agresiva recuerden esos casos de pacientes jóvenes que tienen problemas en los 6 superiores y en el sector anterior inferior en esos casos realmente actuamos y recomiendo las medicaciones en los casos de periodontitis generalizadas severas penicilina oxicilina de 500 miligramos la terapia básica periodontal en periodontitis agresiva todo este menú de posibilidades siempre agrego y sugiero al paciente que combine la moxicilina con metronidazol durante 7 días esta combinación cada 8 horas es realmente excelente a la hora de los buenos resultados que nos brinda y la cobertura de antibioterapia que tiene el paciente en caso de ser alérgicos manejarse con la citromicina o también podemos trabajar con clindomicina en el caso como decía hoy que les decía que les iba a comentar las dosis de potencia como profilaxis doy el doble de dosis por ejemplo una clindomicina 300 en el caso en un paciente alérgico le doy 600 miligramos un lugar antes para poder trabajar lo mismo hago con las penicilinas bueno para ir terminando esta charla les voy a presentar una serie de casos la mayoría de mi consulta donde haya algún caso que no es mío voy a voy a comentar de qué colega es pero si no digo nada son todos de mi consulta paciente que se presenta joven a la consulta con este con esta lesión endoperidontal con una fístula una fístula presente una caries profunda con mucho dolor y bueno se realizó la endodoncia y realmente tuvimos la posibilidad de que la lesión desaparezca esto realmente ayude mucho para conservar la pieza otro caso este es un un paciente el doctor Rodrigo Donardo que es un amigo de Formosa me comparte este caso con una lesión de una fístula transperidontal fíjese que profundidad de sondaje de este paciente el doctor realiza la endodoncia y el seguimiento un año y medio fíjense donde está la sonda donde está esa profundidad de sondaje y ahí es donde está lo del tratamiento únicamente tratamiento endodóntico y el seguimiento con el tiempo otro caso del doctor de Nardo con Rodrigo me decía en este caso que hacía la extracción la movilidad era una movilidad severa una grado 3 forma y posibilidad de hacer implante se me va a complicar fíjate donde está el cero maxilar ¿qué hago? decía hacer un tratamiento periodontal seguido por una endodoncia fíjense las profundidades de sondaje que tenía y el sangrado hacia la endodoncia y luego de tratamiento endodóntico y tratamiento periodontal y mantenimiento fíjense donde van estas profundidades y sondajes tan hermosas dejan al odontólogo contento porque comienza a regenerar hueso que es tan pero tan interesante a la hora de hablar de un pronóstico de un buen pronóstico en un caso de lesión endoperio es un caso mío un paciente adulto ya con piezas con movilidad fíjese con movilidad grados en la escala de Miller ya luego con la endodoncia realizada de la pieza 17 porque tenía mucha sensibilidad hacemos una técnica de acceso para regenerar hueso y esta realidad luego del tratamiento fíjense donde termina esa profundidad de sondaje otro caso de mi consulta aquí en Capitán Sarmiento en mi ciudad Estela con esta lesión endoperiontal con fístulas a repetición tercera vez que le hacían la reintervención al retratamiento estaba realmente cansada con esa profundidad de sondaje esa realidad de sangrado constante decidimos hacer un tratamiento periodontal pero también una cirugía pical con colocación de sustituto eliminamos el periódico y realizamos sustituto serio injerto en este caso esto es un caso realmente reciente este es el control de no hace mucho tiempo desaparecieron las fístulas y la tenemos a Estela muy contenta por cómo está sus piezas y sus piezas en boca que era todo un problema otro paciente de mi consulta Carlos este es un paciente que es si mal no recuerdo guardia de seguridad una pieza sin movilidad con una corona obviamente que no íbamos a quitar la corona sino que trabajamos tenía fístula a repetición que iban venían que iban venían e hicimos un colgajo para acceder a la zona raspar decontaminar y colocar un relleno sustituto óseo esta lesión endoperidontal podemos tratarla con ese nivel de inserción que tenía en su momento y fíjense a los 30 días cómo empieza a cambiar y dónde tenemos estas imágenes bellísimas de cómo está Carlos hoy en su pieza obviamente que él sabe esa exposición de los cuellos esas retracciones gingivales es sinónimo de salud no queda muy bonito no queda muy lindo pero realmente a él no le importa él lo que quería era mantener la pieza y la pieza se pudo mantener otro caso este es Néstor que es un chofer aquí en una empresa local con esta fístula y bueno él llevó la consulta no fue derivado este es un paciente que realmente solicitó un turno con nosotros y me habían dicho que con esa pasta mágica se le iba a pasar y se iba a curar esto es real doctores se le iba a curar la fístula bueno vimos un un tratamiento endótico súper defectuoso se decidió realizar la reintervención el retratamiento en diciembre del 2013 y es un paciente que es un reloj a la hora de las de las citas de control está con un compósito que se le hizo el mismo día de la de la reintervención y las diferentes imágenes a lo largo del tiempo hasta llegar a la última imagen que es de diciembre del año pasado y está perfecto 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 otro caso en esta ocasión una lesión de furcación con su tratamiento su colgajo su acceso y el relleno y la colocación de los puntos de sutura para terminar con este caso este es un caso es una derivación del doctor Ricardo Portuglietti que es un amigo donde le llega a esta paciente con un problema de movilidad superación dolor y cuando el doctor Ricardo le hace los estudios correspondientes se encuentra esta perforación había realmente una anuncia muy defectuosa muy deficiente repara la zona repara la perforación luego realiza el tratamiento retratamiento feruliza la zona y nos encontramos con la posibilidad de ayudarla con un injerto decidimos hacer un tratamiento rehabilitador una cirugía plástica basándonos en la técnica de Langer esta técnica con injerto de tejido conectivo del propio paciente con un colgajo en zona receptor un colgajo en zona dadora para tener el tejido conectivo correspondiente e injertarlo y bueno llegar a esta realidad la paciente muy pero muy colaboradora y entendía que era una forma de evitar que esa retracción siguiese apicalizándose con la consiguiente pérdida de tejido óseo y bueno realmente los controles y realmente un buen caso una alegría sobre todo por la confianza del doctor Pordiglati en poder realizar esa técnica de injerto que valió la pena para solucionar porque no lo que primero fue una lesión endoperidontal y después terminó en una mejora de su lesión con la técnica muco gingival que se realizó este es Rodrigo es otro paciente que es un ex futbolista profesional estas dos piezas una pieza 11 con una corona una pieza 12 sin corona con fístulas también a repetición y nos encontramos luego del pedido de la civicití correspondiente con esa lesión tremenda la zona apical de pieza 11 y 12 con esa pérdida de hueso fíjense las tablas ósea vestibular la tabla palatina realmente un problema severísimo es un paciente derivado a la consulta y bueno la imagen de la pieza 12 las opciones de tratamiento que se le presentaron a Rodrigo que es un paciente realmente muy puntilloso como todo futbolista profesional que se entrenó de joven que no tomaba no toma alcohol que se cuidó que se cuidaba se cuida obviamente cuando le dimos las opciones y había parte de las extracciones regeneración y colocación de una prótesis profesional hasta que se regenere el hueso y después poder colocar un implante él aceptó esta opción que era realizar la endodencia de la pieza 12 que no tenía vitalidad obviamente y realizar un acceso para colocar injertos y hacer una regeneración guiada y una cirugía epical les comparto imágenes de la cirugía de Rodrigo esta es la realidad luego de quitar todo el tejido que tenía dentro de la lesión mucha pérdida de tabla decidimos colocar un injerto en un sustituto óseo y la correspondiente membrana para la regeneración tisular guiada fue una cirugía larga muy interesante pero realmente se la bancó se soportó estoicamente y las imágenes con el tiempo con el sustituto óseo colocado con la cirugía que se le hizo la epical de la pieza 11 con una recuperación que yo creo que no es total pero las piezas están y tenemos mayor hueso que era lo que le decíamos que finalmente si con el tiempo esto fracasa vamos a tener posibilidad de colocar implantes porque la realidad de las tablas es otra y bueno amigos llegamos a las conclusiones entrando en la última parte de la charla fundamental como hablamos hoy cuando les presentaba los diferentes papers hablamos de diagnóstico y el diagnóstico es importantísimo a la hora de una lesión endoperiodontal las clasificaciones realmente la clasificación de Simon Glick y Frank del año 72 que usamos que tiene como decíamos hoy 50 años muy completa porque habla de los problemas que tiene la pieza que tiene la lesión endoperiodontal del tratamiento y del pronóstico pero hoy día tenemos que hablar de esa nueva clasificación gracias al consenso de las dos sociedades más importantes del mundo con el paper del 2018 y siempre siempre cuando hablamos de lesión endoperiodontal verdadera una lesión endoperiodontal real hablamos de un tratamiento endodontico iniciático siempre realizar una muy buena endodoncia primaria realizar la endodoncia primera en cuanto al éxito del tratamiento es elegir el paciente un paciente que colabore un paciente que no falle las visitas un paciente que no fume es realmente interesante e importante a la hora de entender que quizás también tiene que ver con el éxito de una futura lesión de un futuro éxito de una lesión endoperiodontal si el paciente colabora si no no va a andar y obviamente si el oleris y el control de placa que tiene el paciente es bueno también es importante que esté presente el entrenamiento la forma en que iniciamos la primer consulta cómo hacemos el anamnesis del paciente el tipo de detalle en nuestra planificación absolutamente todo ese baje de cosas de elementos tienen que estar presentes a la hora de sumárselo a las habilidades que tenemos para trabajar tanto a nivel endodóntico como a nivel periodontal o a nivel quirúrgico porque esas habilidades que nadie sabe sabiendo este tipo de cosas hay que entrenar entrenar y entrenar realmente muy agradecido por la invitación al doctor Luis Armando mi gran amigo de la especialidad de Endodoncia aquí en Argentina a todos los que hacen Endo Buenas Notas muchísimas gracias por estar presentes y muchísimas gracias por aportar algo tan lindo como que nos encontremos y podamos aprender de todos nosotros todos los días aprendemos aprendemos los que están detrás de la pantalla que aprendemos nosotros aquí y realmente es un placer un placer enorme haber estado con ustedes muchísimas gracias bueno Marquito primeramente de parte de todo el equipo de Endo Buenas Notas queremos nuevamente agradecerte por aceptar la invitación por una brillante exposición donde de verdad abarcaste todo porque creo que no quedó nada por fuera agradecer a todas las personas que se conectaron y ahora vamos a pasar a realizarte algunas preguntas que hicieron allí durante la conferencia sí doctor hay una pregunta que nos dicen ¿qué tipo de tratamiento se realiza cuando hay tratamiento post-endodóntico en incisivo central superior derecho con reabsorción cortical interdental hacia el incisivo lateral post-covid obviamente no vamos a realizar la extracción eso es lo más importante hay que tratar de situarnos en la boca del paciente y ver todos los condimentos que tenga si tiene una periodontitis generalizada si es fumador si bruxa con todo ese tipo de diagnóstico con esa amnesis que podamos realmente tener bajo la lupa es que nos vamos a situar a la hora de trabajar en una lesión de ese tipo es una lesión con un pronóstico realmente difícil severo ¿dónde me dijiste que estaba ubicada la lesión? ¿a nivel de qué cortical? a nivel de la cortical interdental hacia el incisivo lateral imagínense el colgajo que tienen que levantar sí o sí tienen que estar hablando de la estética del paciente posterior a la cirugía hablar muy claramente de cómo va a quedar esa cicatrización y del tipo de retracción que va a tener después de colocar materiales primero sellar la perforación y después hacer el recubrimiento correspondiente así que realmente es un caso difícil por acá tenemos otra pregunta Marquitos que bueno creo que ya la respondiste en la charla pero la hicieron nuevamente cuando existe una lesión endoperiodontal ¿qué sugieres comenzar con el tratamiento endodóntico o con el tratamiento periodontal? siempre con el tratamiento endodóntico si el diente es un diente no vital ¿verdad? si realmente la pieza dental está afectada el órgano pulpar está afectado comenzar siempre por la endodoncia esto me encanta que se vuelva a hablar de esto porque me preguntan Marcos ¿vos haces algún tipo de tratamiento periodontal previo a realizar una endodoncia? la respuesta es sí todos mis pacientes antes de realizar una endodoncia vamos a sacar de aquí en este momento de las lesiones endoperiodontales paciente que viene a mi consulta trabajo un desartraje una eliminación de placa supergingival supergingival lo dejo en condiciones antes de hacer la endodoncia lo mismo si es un paciente que viene derivado que gracias a Dios tenemos muchos pacientes derivados en la consulta siempre trabajo a nivel periodontal entonces algo de periodoncia realizo antes de la endodoncia pero específicamente las lesiones endoperiodontales y más si después voy a realizar un tratamiento quirúrgico realizo primero la endodoncia perfecto doctor gracias otra pregunta es ¿cuál es el pronóstico que puede tener un molar con compromiso de furca? bueno es una muy linda pregunta depende los grados las lesiones de furcaciones grado 1 tienen un pronóstico muy bueno la grado 2 un poco menor y la grado 3 ya es más complejo pero también tiene que ver el pronóstico en base a la habilidad que tenga el paciente para higienizarse recuerden que muchas veces en el caso de las grado 2 y 3 cuando se genera realizamos una tonalización es para que el paciente pueda colocar los interdentarios en esos lugares y cepillarse en forma interdentaria al lado vestibular al lado lingual de una manera más segura más fácil y va va a tener un mejor pronóstico y la pieza va a estar mayor tiempo en boca pero como decía también cuando empezamos a hablar del diagnóstico periodontal si tiene mucho tronco radicular expuesto es porque el paciente realmente perdió mucho hueso como todos sabemos la movilidad en las piezas molares es quizás menor que en una pieza unirradicular y hablar si el paciente quizás bruxa poco o no bruxa cosa difícil hoy día en la consulta dental como ustedes saben la mayoría de los pacientes bruxan la gran mayoría de los pacientes bruxan es un tema a tener en cuenta a la hora de un tratamiento de lesiones en la periodontal chévere gracias amigo por acá tenemos otra pregunta ¿cuál es la terapia periodontal recomendada y el pronóstico cuando hay perforaciones en el tercio cervical? otra muy buena pregunta lo ideal es hacer una una cérminamente recuerdan cuando hoy hablamos de las cirugías mínimamente invasivas y hablamos de la periodontia mínimamente invasiva bueno tenemos que tratar de ser mínimamente invasivos a la hora de solucionar una perforación a nivel cervical el pronóstico es muy bueno a nivel cervical porque es el lugar quizás donde tenemos mejor visión directa para poder trabajar entonces el colgajo que vamos a levantar es mínimo es mínimo el colgajo que vamos a levantar para sellar esa perforación y después realizar la técnica que tengamos que realizar muy buena pregunta eso también perfecto déjeme revisar si es que tenemos otra pregunta acá el caso en el caso que la pieza presente un cabo interradicular y la lesión esté a nivel de piso de un molar inferior ¿cómo se debe tratar? todas muy buenas preguntas excelentes preguntas de los doctores realmente son de muy difícil pronóstico porque radiográficamente y en este caso les pediría que sumen una una combin para una mejor visión para un mejor detalle a la hora de poder trabajar pero el pronóstico es severo porque la furgación está realmente muy cerca de todas maneras una buena resolución con MTA en esa zona tiene que funcionar avisándole al paciente del pronóstico que tiene la pieza dentaria avisándole al paciente se sella la zona en esa en esa zona de furgación del piso y después hacemos la endodoncia y que Dios nos ayude pero es muy importante que el paciente entienda las ganas que tenemos nosotros de salvarle la pieza y mantener la pieza en boca pero que no somos Dios no podemos mantener porque nosotros lo tocamos lo vamos a solucionar sino que también necesitamos de la anatomía un grado de suerte porque no de que justo llegue a la consulta o lo deriven a la consulta en un momento que no sea tan de tan antigua data esa perforación como hoy decíamos la clasificación de Trupp también hablaba del tiempo si es una perforación muy antigua la contaminación es mayor ahí también estamos en problemas muy bien Marquitos gracias aquí tenemos la última pregunta Marcos que te vamos a hacer porque bueno creo que allá también en Argentina hay unas cuantas horas de diferencia no en el caso de perforación a nivel cervical el fluido crevicular influye en el pronóstico de la pieza depende que tenga ese fluido ese fluido crevicular hoy recuerden que hablamos de la presencia de COVID del virus depende de la carga viral por ejemplo imagínense carga bacteriana gran negativos anaerobios tremendos periodontitis severa profundidad de sondaje de más de 7 milímetros el fluido líquido ese crevicular es realmente muy contaminado pero bueno está en nosotros también poder combatirlo poder limpiar la zona poder trabajar y sellar esa perforación denodadamente concienzudamente y con mucha paciencia yo creo que realizándolo tranquilos tiene que funcionar y tiene que andar tiene que funcionar decontaminando bien tiene que funcionar muchas gracias doctor muchas gracias por profundizar en el tema atender todas las dudas de los doctores todas las preguntas y bueno usted ya forma parte de los en dos buenas notas gracias a todos los doctores que nos han acompañado hasta el final quiero invitarlos a que sigan al grupo en facebook compartan sus casos clínicos y bueno por ahora vamos a dar una pausa indefinida a las conferencias en vivo y esperamos volver pronto y gracias nuevamente por estar con nosotros recuerden que todos somos en dos buenas notas que pasen buenas noches buenas noches a todos y antes una última cosa antes de finalizar a todas las personas todos los doctores residentes acá en el ecuador queremos invitarlos al sexto endoforum que se realizará en la universidad de San Francisco de Quito donde marquitos vamos a tener la presencia o vamos a contar con la presencia de Alejandro Jaime excelente clínico de Argento y queremos invitarlos esto va a ser el día 13 y 14 de julio en la universidad de San Francisco de Quito están todos cordialmente invitados y bueno esperamos tenerlos por acá Marcos nuevamente muchísimas gracias y buenas noches a todos gracias a ti gracias Alejandra muchas gracias a todos un saludo cordial de Argentina y muy pero muy buenas noches que tengan una buena finalización de jornada gracias doctor buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos